Hola, estamos en Cae de Martí, es decir, no, estamos aquí en San Ríos y vamos a Cae de Martí, no, este es Martí Nuguito, este es Cae de Martí, y vamos a ir hasta Gardé, y hasta que nos dé el vídeo vamos a guardar. Mira, a la izquierda en dirección a Martí. Ah, sí, y traigo el GPS activado, hace rato no tenía activado el GPS. Mira, a la derecha en dirección a Martí. ¡Vámonos! 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 Gira a la derecha en dirección Ángel Ferra Gira a la derecha en dirección Arrastro Gira a la derecha Wendy Vengo de parte de Rene Vengo de parte de Rene Me dijo que ya había hablado ¿Por aquí hay algún taller de motoría? ¿Dónde? ¿Por el costado? ¿Es de los otros? Ah, ya El me dijo No chulo, si es el mismo Tú vas a ver que es grande Bueno, grande es él El papi Ah bueno Ah bueno